Cumbia nena, esto es amar azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorena Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos Yo sin tu amor me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas, mi alma entera morirá Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar Por ti Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vallas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina 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 Cumbia, 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 me borro con tu vecina Y que lloraré, me borro con tu vecina Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez Aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Le gano con mucho amor Cumbia, ¡ah! Sé que tomaré, sé que tomaré Porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré Porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé Sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez Aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Malicia Cumbia, nena Esto es Amar Azul, eh Mucho amor ¿Cómo dice? ¡Ah! Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Y esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Cumbia, nena Esto es Amar Azul, eh Con mucho amor ¡Eh! Bésame, bésame Por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por tu besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amor Pobrecito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Cumbia Más azul, ¿eh? ¡Sí! ¿Y cómo dice? Cumbia, nena Todo el mundo tomando, ¿eh? ¿Y cómo dice? ¡Ah! Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente comenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza Cumbia pa' bailar Yo tomo licor Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia pa' bailar La cumbia pa' bailar La cumbia me divierte Y me excita En la noche En la noche me la paso Delirándome Para vos Miqui Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me gustan las chicas 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 No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer ¡Chile! No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar Azul No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi vida De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi vida De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Conmigo estás jugando Venga a morir No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Venga a morir No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Música 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 Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un pulvido que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor ¿Cómo? ¿Con dolor? Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Mueva Mueva Cumbia Cumbia nena Esto es amar azul Mucho amor Como dije El amor a todo vivo esperando Que pase la chica de al lado Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Que está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Que será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quien es su amor Todos la quieren tocar Pero ninguno puede Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé Que está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todo la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quien es su amor Música Música Cumbe nena Explícale Que ya no la quiero Música Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que se hace dar cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar La que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ella se hace dar cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar Y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar azules con mucho amor Para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba Esto es amar azules con mucho amor ¿Cómo dice? Voy caminando con mi botella Y la cerveza Me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Tomo y me pongo loco Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y yo encontré Y yo encontré A mi amor verdadero Porque ella ha jugado Con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Y sabrá entender Y ya se da cuenta Que todo aquel tiempo Perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Tan que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Explícale que yo no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré A mi amor verdadero Porque ella ha jugado Con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú Que ya no la extraño Porque su amor Ha sido un engaño Y sabrá entender Y ya se da cuenta Que todo aquel tiempo Perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar Y así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Tu minut Esto es Con mucho amor ¡Ajá! ¡Azul! ¡ Swela! Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Yo tomo licor, yo tomo cerveza Y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Y como dice No tomo licor, no tomo cerveza y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte y me excita Y salgo a caminar, recuerdo boliches, metido en las noches Pidimos bolsas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Sabor, sabor Con amazur y ser Así mi amor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Cumbia, cumbia, cumbia Con amazur Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Loco y me pongo loco Loco de la cabeza Voy caminando Con mi botella Y la cerveza Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Loco de la cabeza Me fui para el baile Y me borraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer Vení mi falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Esa colita Que me enloqueció Así mi amor Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré De esa chica Yo me enamoré De esa chica Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, eh, con mucho amor ¡Cumbia! Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mi Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Te emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Te emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Todo el mundo haciendo palma arriba Esto es Amar Azule Con mucho amor para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco Loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba Esto es Amar Azule Con mucho amor Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco de la cabeza Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Mueva Mueva Cumbia 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 nena Esto es amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Florina Y Axel Pulga Me fui para el baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 grande para el amigo Junior, les gano con mucho amor, ¡Cumbia! Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño, y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo, solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Malicia